Hola mi amor Hola ¿Cómo estuvieron las clases de hoy? Bastante bien, ¿llevas mucho tiempo esperándome? Un poco, pero te quiero mucho mi amor Sí, pero por favor, apúrate que pueden vernos Bueno, pero hasta cuando vamos a seguir ocultando lo nuestro Es que no te das cuenta que cada día crece más Y más, y más mi amor por ti Hay luto en mi alma El amor que un día era mi alegría Era mi noción Hay luto en mi alma La he visto con otro Llevaba sus libros Le hablaba al oído Palabras de amor Sintiendo en el pecho El rencor y el cero Miraba a las chicas Saliendo de clase Y yo estaba ahí Quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Dentro de mí Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ay, mami Hay luto en mi alma Porque ha muerto tu amor Dentro de mí Dentro de mí Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Hermano Queda la historia As mont optic